Hoy en Cruceña, la historia de un pueblo, vamos a hablar sobre el 21 de mayo. ¿Por qué los cruceños celebramos hasta 1961 el 21 de mayo como la fecha de nuestra ciudad? Es bueno hacer un recuento histórico. El 26 de febrero de 1561, el capitán Ñuflo de Chávez fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a orillas del Suto, a los pies del Riquió, allá en la provincia de Chiquitos, cerca de la actual ciudad de San José. Sin embargo, esta ciudad estaba aún en un lugar equidistante de Asunción, desde donde había salido Ñuflo de Chávez, y de la ciudad de La Plata, capital de la Audiencia de Charcas. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fundada por Chávez, entonces, estaba en la zona de Chiquitos. Treinta años después, el gobernador Lorenzo Suárez de Figueroa fundó la segunda ciudad de toda la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad de San Lorenzo, el Real de la Frontera. Esta ciudad fue fundada en agosto de 1590, a orillas del río Grande Oguapay, en la margen derecha del río Grande Oguapay, lo que hoy día puede ser la zona de Pailón. Esta ciudad estuvo unos pocos meses en esta ubicación, dado que la época de lluvias hizo que haya mucha inundación por parte del río Grande Oguapay, y la ciudad, en 1591, se trasladó a la otra banda del río, a una zona conocida por los indígenas como Cotoca. Toda esa zona de la banda izquierda del río Grande Oguapay se conocía como Cotoca. La ciudad de San Lorenzo, el Real de la Frontera, o el Real de la Barranca, estaba entonces en la zona de Cotoca. Sin embargo, cuatro años después, el gobernador Lorenzo Suárez de Figueroa autorizó su traslado a orillas del río Piraí, un 21 de mayo de 1595. Es por ello que se celebraba el 21 de mayo como la fecha de fundación, o la fecha de la ciudad. Esta ciudad, entonces, de San Lorenzo, fundada por Lorenzo Suárez de Figueroa, se fundó sobre el río Grande Oguapay, se trasladó a la otra banda del río, y se volvió a trasladar a orillas del río Piraí, en la zona conocida como la punta de San Bartolomé. Entonces, hasta 1595, en todo el extensísimo territorio de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, estaba por un lado la ciudad capital, en la zona de Chiquitos, fundada por Ñuflo de Chávez, y una segunda ciudad, fundada por el gobernador Lorenzo Suárez de Figueroa. ¿Por qué Lorenzo Suárez de Figueroa fundó esta ciudad? El objetivo era poder llegar a Mojos, descubrir las grandes riquezas. Ya habían explorado por mucho tiempo a través de los territorios del norte de Chiquitos, para llegar a los territorios de Mojos. No habían encontrado ninguna riqueza, salvo algunas minas de Itatín, donde murió el capitán Ñuflo de Chávez. Por eso es que el gobernador Lorenzo Suárez de Figueroa, decidió fundar la ciudad de San Lorenzo, a orillas del río Grande Oguapay, para navegar este río e intentar llegar a los Mojos por agua, es decir, a través de canoa, por el río Grande Oguapay. Ese objetivo de Lorenzo Suárez de Figueroa se va a lograr finalmente también en 1595, cuando una gran expedición llegue hasta lo que hoy es la zona de Trinidad sobre el río Mamoré. Entonces, el 21 de mayo es la segunda traslación de la ciudad de San Lorenzo, aquí a orillas del río Piraí. Mientras tanto, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra seguía en la zona de Chiquitos. En 1601, por instrucciones superiores, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se traslada, deja Chiquitos y viene a la zona de Cotoca, donde antes había estado San Lorenzo. Esa es la primer traslación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Al ser Santa Cruz de la Sierra la capital de la gobernación y ser una ciudad tan grande, con más de 50 manzanas, el traslado de la ciudad duró alrededor de tres años, hasta 1604 que llegaron todos los habitantes y consolidaron Santa Cruz de la Sierra en la zona de Cotoca. Para diferenciarla, fue llamada Santa Cruz la Nueva. Y finalmente, en 1621, un año como este, hace 400 años, se realizó una consulta pública, lo que hoy diríamos un referéndum, una consulta. El gobernador Ñuño de la Cueva preguntó a los cruceños qué hacer con la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Así también le preguntó a los habitantes de San Lorenzo. La mayor parte de la población, incluida los padres jesuitas, sugirieron que la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se traslade de la zona de Cotoca y se fusionen con la ciudad de San Lorenzo en la zona de la punta de San Bartolomé, aquí a orilla del río Piray. Es así que después de realizar esta encuesta, esta consulta popular, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se traslada de Cotoca hacia la punta de San Bartolomé y se fusiona con la ciudad de San Lorenzo. A partir de 1621, hace 400 años, las dos ciudades se fusionaron, hicieron una sola ciudad, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, capital de la gobernación del mismo nombre. Es por ello que los cruceños festejaban el 21 de mayo como la fecha de la ciudad. Sin embargo, el trabajo de los historiadores como Gabriel René Moreno, Enrique Finot y Hernando Sanabria, que finalmente encontraron una serie de documentos, plantearon en 1961 la celebración de la fundación de nuestra ciudad el 26 de febrero de 1561, en 1961 los 400 años. Y a partir de 1961 es que los cruceños celebramos el 26 de febrero. Es bueno recordar entonces todas estas fechas y entender que estamos hablando de dos ciudades distintas. Las dos ciudades que fueron fundadas por dos gobernadores distintas. Ambas ciudades se trasladaron y finalmente hace 400 años se fusionaron. Este 2021 celebramos los 400 años de la fusión de Santa Cruz de la Sierra con San Lorenzo, prevaleciendo el nombre de Santa Cruz de la Sierra porque era la capital de la gobernación que tenía el mismo nombre y el lugar donde estaban los gobernadores nombrados por el rey. Gracias. Gracias.